Hola lindas, en este video les mostraré blusas elegantes, espero les gusten. Se pueden encontrar blusas para temporadas de calor y de frío. También hay muchos estilos de escotes como el escote barco, escote corazón, escote asimétrico y muchos más. Podrás apreciar estos diseños de blusas en diferentes telas como el satín y la seda. Existen blusas entalladas, blusas holgadas y blusas con corset para todo tipo de evento y todo tipo de cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí ha finalizado este video. Muchas gracias por verlo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!